En el Día de las Madres, también se honra y reconoce el trabajo y dedicación de todas las madres que se dedican al campo. Según estadísticas recientes, alrededor del 25% de las personas que trabajan en el sector agropecuario en Guanajuato son mujeres, muchas de ellas madres solteras. A pesar de los desafíos que enfrentan en su labor diaria, estas mujeres del campo siguen adelante con determinación y perseverancia. Son líderes en sus comunidades y modelos a seguir para sus hijos e hijas. Tal es el caso de Ester Negrete, una mujer de 74 años que pese a su edad se encarga al 100% de sus parcelas. Mi mamá le decía a mi papá, ay Genaro, ¿cómo te llevas a la niña tan chiquita para que se enseñe en actividad? Según cifras del gobierno estatal, el 60% de las mujeres que trabajan en el campo en Guanajuato lo hacen en actividades agropecuarias como la producción de hortalizas, frutas, granos y animales. Muchas de ellas son jefas del hogar y por lo tanto deben equilibrar su responsabilidad laboral con las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos. Orgullosa estoy de lo que sé hacer y de mis nietos que los he sacado adelante. En este Día de las Madres es importante recordar y valorar el papel que desempeñan las mujeres del campo en Guanajuato. Su arduo trabajo y dedicación son fundamentales para el bienestar de sus comunidades y del país en general. Es necesario que se les brinde el apoyo y los recursos necesarios para que puedan seguir adelante con su trabajo y mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Me da mi orgullo que tengo, como mujer que soy, no estar esperanzada a que me diga un hombre cómo se haga una tierra. Mega Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!